Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Nuevamente las autoridades de salud en el último reporte por tercer día consecutivo no reportaron fallecimientos por COVID-19 en Barranca Bermeja. Tres son los nuevos casos registrados, todos en hombres y una persona más logró recuperarse de la enfermedad. En total son 78 los casos activos en el distrito, 11 de ellos están en las unidades de cuidados intensivos, 28 hospitalizados, 39 se recuperan en sus casas y 827 las muertes presentadas en la ciudad. Con estas cifras las autoridades aseguran que es necesario que no se baje la guardia en el puerto petrolero para que de nuevo no vuelvan a aumentar los contagios ni fallecimientos por el virus del COVID-19. Con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.